¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo gozar? La familia Marín y la familia Velázquez Allá en Catalillo Más allá Millas de Flores ¡Uepa! ¡Y de cristianos! Te conocí aquella tarde en la red Mi corazón tenía desnudias de tenerte junto a mí Yo siempre quiero mucho aquí Los sentimientos más hermosos Una voz te revelamos Un amor que conservo en mi vida Mi corazón, mi único amor Y yo siempre amaré En las penas y en las malas te prometo Mi amor, mi único amor Y yo siempre amaré En las penas y en las malas te prometo Mi querer, te necesito en mi vida Y ya necesito moriría Te necesito para ser más feliz Y el saludo va hasta la Ciudad de México Para Tony y Pablito Goza Música Limpiéndolo Música ¡Gracias!